¡Noemí! ¡Noemí, te ganaste el Yaris! ¡Ven para acá! ¡Felicidades! ¡No se lo cree! ¡Ella no lo cree! ¿No lo crees? Tienes que ver la llave, Noemí. Dios les bendiga. Mi nombre es Noemí Gil de Montilla y yo adopto Minuto. Estoy aquí, le doy gracias a Dios junto con mi familia porque Dios nos ha bendecido con la oportunidad de participar en adoptar un minuto. Realmente cuando nosotros iniciamos a adoptar minutos, nunca pensamos que íbamos a participar en un concurso de Toyota Yaris y bueno, Dios nos ha bendecido con eso y le damos gracias a Dios por esta gran bendición. Y yo cuando la hermana novia dijo que había 1974, yo había puesto 1976 porque, bueno, es mi fecha de nacimiento y realmente calcular cuántas Biblias ahí dentro del carro no era algo tan fácil de calcular. pero bueno, la honra y la gloria para Dios y yo le animo a mis hermanos que adopten minutos porque recuerden que Dios bendice al dador alegre y la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y realmente estamos muy agradecidos con Dios por esta bendición. Nunca pensamos que nosotros íbamos a participar de concursar para ganarse un carro. No lo hicimos con esta intención. Bueno, Dios, siempre Dios nos ha bendecido y nos sería bendiciendo. Así que nosotros no esperamos algo como esto. Yo, nosotros, bueno, yo lo animo que adopte minutos porque es una bendición.